Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal de Reifero Bueno, ha llegado el momento por fin de hacer este videito en el cual voy repasando lo que fue para mí lo mejor en cuanto a metal de este año 2023 un año que de verdad nos dejó grandiosos discos muy muy buenos y que me costó bastante hacer el ranking, quedaron muchos fuera, pero bueno, no podía ser un ranking eterno, así que lo resumí en 40 discos con algunas menciones honoríficas, así que para que ya no nos demoremos tanto, porque este disco este video va a ser largo yo creo empecemos con las menciones honoríficas la primera es para la banda sueca llamada Aysol esta banda que practica un doom metal de tintes épico y melódico que editó un disco grandioso llamado Anecidora, tremendo trabajo como lo sabe hacer la banda de verdad en gran nivel, un doom metal de tintes melódico, melancólico, con esos toques épicos de verdad, muy bueno Anecidora de Aysol otro trabajo destacado este año dentro de la mención honorífica de la banda de Finlandia Mariana Sres, que yo la conocí con su disco anterior Fata Morgana, que me pareció muy bueno y con este Auer Benen a reafirmar eso, tremenda banda con un doom metal con doom dead metal de tintes melódico de gran, de gran nivel de verdad, si no lo he escuchado se la recomiendo totalmente otra banda a destacar esta acá de Chile y es la banda Morning Sun que practican un doom metal de tintes atmosféricos de gran nivel y acaban de sacar su segundo largo versión llamado Vaya Desolación que de verdad cumple todas las expectativas que tenía con la banda tremendo trabajo con una atmósfera una personalidad única que le imprimen a su doom metal de verdad de gran nivel Vaya Desolación de la banda Morning Sun tremendo trabajo Otra banda que conocí este año su segundo larga duración es una banda que viene de Bielorrusia y que practican un post metal o un avant-garde metal de gran nivel también me refiero a la banda Nebulae Com Suite con su disco The Lumiere tremendo trabajo en el cual van mezclando tonalidades avant-garde un poquito ecléctica toque agresivo con parte muy atmosférica melódica de verdad un disco con una personalidad única que tiene una portada muy buena también que se la recomiendo esta banda Nebulae Com Suite le dieron un tremendo trabajo otra banda clásica ya del estilo del thrash metal Overkill banda de Estados Unidos que nos trajo su más reciente disco llamado Scorchet de verdad tremendo disco un thrash metal directo a la vena con esos tintos un poquito más heavy que de verdad los posiciona como una banda que no se ha estancado en el tiempo que si bien no van no están editando nada muy particular pero están haciendo las cosas muy bien y no se han estancado en editar trabajos mediocres como otras bandas del estilo tremendo trabajo de la banda Overkill bueno y ya para centrarnos propiamente en el ranking dejando un poquito de lado lo que fueron las menciones honoríficas nos vamos al puesto número 40 entrando y lleno lo que para mí fueron los discos más destacados de este año 2023 y que mejor que hacerlo con la banda chilena Umbrio que editaron un disco de black metal atmosférico de gran nivel llamado Proclamación al Vórtice de los Tiempos tremendo disco de esta banda del cual rescatan el black metal crudo y duro cierto pero con esa ambientación esta atmósfera muy ligada a lo que son los bosques valdivianos donde son ellos de Valdivia con ese frío esa cosa lluviosa que se siente en su música tremendo trabajo de esta banda chilena que de verdad promete bastante un muy buen disco de la banda Umbrio en el puesto número 39 tenemos a una banda clásica del death metal de Suecia llamada Vomitori que editaron un disco brutal llamado All Hits Are Gonna Roll todas las cabezas van a rodar y qué mejor título para un disco en el cual de verdad las cabezas van a rodar después de escuchar este trabajo un death metal grandioso de gran nivel agresivo potente como lo sabe hacer Vomitori que lo posiciona como uno de los grandes trabajos de su discografía de verdad tremendo machacante buenos cambios de ritmo de verdad un death metal de altísimo nivel de Vomitori en el puesto número 38 nos vamos a ubicar con la banda italiana que yo no conocía haciendo bueno no es su debut es su segunda larga versión pero yo no conocía para mí es como si fuese su debut la banda Wonders con su disco Pillon de Mirage un tremendo power metal de tinte melódico es un disco que no me lo puedo sacar de la cabeza muy bien hecho con un power metal melódico pero muy refinado a la vez todo está en su punto agresivo cuando tiene que serlo melódico a rabiar pero con clase y que no te aburre en ningún momento tremendo disco de algunas bandas como Camelot bandas por el estilo de verdad pero aquí un power metal muy a la italiana de Wonders tremendo trabajo este Beyond de Mirage en el puesto número 37 nos vamos nuevamente acá a mi país a Chile una banda que practica un black metal de tintes étnicos brutalísimo de gran nivel me refiero a la banda Chalpen con su disco The Curse of Juange de verdad tremendo trabajo de black metal de verdad es un black metal bastante crudo pero con una atmósfera muy muy únicas con esta cosa muy de chamanístico cosas étnicas propias de acá de las culturas que existían acá o que existen todavía en el sur del país muy de la Patagonia muy del sur no sé tiene una cosa muy étnica muy particular si te gustan bandas como Black Bride va como en esa faceta pero acá me va a decir que Chalpen lo realiza de una forma mucho más con una calidad superior mucho más personal brutal y con una mística muy particular de verdad tremendo trabajo de la banda chilena Chalpen en el puesto número 36 nos vamos a una banda que está haciendo su debut y de qué forma esta banda de Estados Unidos llamado Big Great Men con su disco Horrific Illusions que tremendo disco de un death thrash metal de gran nivel de verdad esto es una banda muy joven sus integrantes son muy jóvenes pero de verdad saben muy bien lo que están haciendo y si siguen así les promete de verdad un futuro tremendo en cuanto a lo que es el metal de verdad gran disco brutal muy buenos cambios de ritmo con agresividad son canciones que son para levantar el puño para hacer mocha en todo momento de verdad saben muy bien cómo entusiasmarte con un buen death thrash metal de verdad tremendo disco de la banda Big Great Men nos vamos al puesto número 35 con una banda nuevamente de acá de Chile no es por ser chauvinista pero de verdad se ha necesitado tremendo disco acá en mi país así que nos vamos con la banda Catalepsy con su disco Blood and Steel tremendo power metal de esta banda que desde el año 2005 no sabíamos nada de ello pensé que se habían separado pero nos acaban de delitar con un tremendo disco de power metal como tiene que ser directo a la vena con himnos épicos virtuoso melódico lo tiene todo aparte que tiene muy buen invitado en cuanto a las voces lo hacen acompañar de muy buenos cantantes también músicos por ahí tremendo trabajo como tiene que ser como tiene que sonar un buen power metal desde que echábamos de menos de la época de los 90 principios del 2000 así si te preguntan cómo tiene que sonar un power metal así como el Blood and Steel de Catalepsy tremendo trabajo nos vamos al puesto número 34 con una banda que también está haciendo su debut y de que forma brutalísima me refiero a la banda alemana Chahom con su disco Notes of Aborrens tremendo tremendo trabajo de esta banda que practica un black dead metal con temática y imprimen su música todos estos sonidos de la música prehispánica de acá de Latinoamérica ¿cierto? yo pensé primero que una banda de acá de Latinoamérica por el nombre por el concepto pero no es alemana se nota que le gusta mucho este concepto pero lo realizan de gran forma esto es brutal brutal de principio a fin de verdad agresivo como tiene que ser y con esos toquecitos prehispánicos le dan un sonido muy particular pero aquí lo que reina es la brutalidad pero de muy buena forma gran gran trabajo de la banda alemana Chahum nos vamos al puesto número 33 con una banda de Italia que esto es calidad pero en nivel supremo me refiero a la banda Deadly Carnage con su disco Endless Blue tremendo trabajo de un ¿cómo lo podemos generar esto? como un post black metal avant-garde black metal con toques muy melódicos también con atmósferas muy particulares tremendo o sea imagínense estar escuchando un black metal en cuanto a la música la instrumentalización de música de black metal con una voz muy melódica muy limpia eso te va dando un concepto muy particular mezclado con algún atmósfera y concepto más ecléctico nos da un tremendo trabajo de la banda de verdad es un viaje sin retorno en su música de verdad para dejarte llevar si no conoces la propuesta de Deadly Carnage escuchen este disco Endless Blue de verdad les va a volar la cabeza tremendo trabajo nos vamos al puesto número 32 nuevamente acá en Chile y con una banda que tenía que estar por cuenta propia dentro de lo que es el thrash metal actual con propuesta interesante me atreve a decir que es de los grandes números a nivel mundial no solamente de acá de Chile Demoniac con su disco Nube Negra que grandioso trabajo agresivo thrash metal potente como tiene que sonar pero no se quedan solamente ahí imprime un concepto mucho más extremo ligado un poquito a lo que es el black metal tal vez por la voz más raspada con toquecito un poco más avangar incluso tonalidad disonante por ahí le van dando un concepto muy particular a la música de Demoniac y lo sitúa como uno de los grandes exponentes del thrash metal actual no solamente nacional sino también a nivel latinoamericano internacional tremendo trabajo escúchelo de verdad de gran de gran nivel nos vamos al puesto número 31 con una banda proveniente de Alemania de la cual tampoco no conocía ya llevaban algún tiempo en el metal sacando discos yo no los conocía y de verdad también es un disco que me me sorprendió gratamente me refiero a la banda Downfall of Gaia con su disco Silhouettes of Disgust que tremendo post black metal con mucha atmósfera y sobre todo melódico y refinado eso es lo que caracteriza este trabajo vamos a encontrar esas tonalidades típicas del black metal pero no se quedan solamente ahí la atmósfera la melodía y ese concepto un poquito más en tonalidad y también que lo llevan la música un poco depresivo oscuro le van dando un toque muy particular y que de verdad te engancha y te entusiasma en todo momento también como me pasó con Teddy Carnage es un viaje sin retorno a la música de Downfall of Gaia tremendo trabajo totalmente recomendado nos vamos al puesto número 30 con una banda que son de los grandes exponentes del black metal a nivel mundial un ícono absoluto de este estilo me refiero a Marduk con su más reciente trabajo llamado Memento Mori que pedazo de disco así es como se hace un black metal con categoría con clase brutal tremendo trabajo dando cátedra de cómo tiene que sonar un disco brafé muy oscuro de black metal sin sonar monótono ni repetitivo llevando su sonido tan clásico también a la actualidad dándole un sonido muy particular mucho mejor que el trabajo anterior Victoria aquí de verdad la banda Dita uno de los grandes trabajos de su discografía tremendo trabajo black metal puro y duro directo a la vena nos vamos al puesto número 29 con una banda que tampoco conocía su segundo disco y qué manera de sorprenderme me refiero a la banda de Croacia llamada Morquera con su disco Aggravations Black Death Metal de gran de gran nivel esto es agresividad pura pero de qué forma con estilo con clase con calidad sin dejar de lado la brutalidad este disco te sorprende de principio a fin y te va a volar la cabeza de verdad una forma muy interesante de interpretar el Black Death Metal muy particular sin traerte nada muy novedoso lo hacen de una forma muy personal y eso es lo que me llamó la atención tanto desde la carátula con ese ser que me recuerda mucho a Boca de Saura en el Señor del Anillo tremenda portada con su música que de verdad desde el segundo uno que suena hasta la última canción de verdad es una clase magistral de cómo tiene que sonar un Death Black Metal actualizado sin perder lo que es la fuerza y la esencia del estilo tremendo trabajo de la banda croata Morquera nos vamos al puesto número 28 con una banda obviamente de acá de Chile como no podía faltar que está haciendo su debut y de qué nivel Neural Dissonance nos sorprende con este trabajo llamado Under the Rain of Senses tremendo trabajo de Death Metal progresivo técnico con toque melódico que te recuerda mucho a la escena sueca de Gotemburgo pero también le imprime esos toques más progresivos y técnicos a su música realmente de gran nivel este disco me sorprendió mucho no tanto por su música por el concepto sino que por cómo está tan bien ensamblado este estilo y lo hacen de una forma tan actualizada dentro del concepto que ya conocemos del Death Metal progresivo melódico y técnico pero lo llevan a un nivel realmente moderno sin perder tampoco la esencia del estilo y sin perder la fuerza en ningún momento si este grupo sigue así de verdad tenemos un tremendo grupazo de exportación acá en Chile Neural Dissonance con su disco Under the Rain of Senses de verdad totalmente recomendado y por cuenta propia dentro de lo mejor del año nos vamos al puesto número 27 con una banda que también está haciendo su debut y no podía faltar cierto con ese Death Metal técnico progresivo con toquecitos yent por ahí de verdad muy particular la banda Outwire con su disco Receptor tremendo trabajo también con un sonido muy particular muy único no inventan nada nuevo pero como les digo suena fresco suena con una propuesta muy muy de ellos cierto que no están copiándole a nadie son canciones rápidas no son canciones que tengan mucha duración y por eso creo que es donde está la gracia de este disco en el cual te machacan y te asesinan desde el segundo uno con canciones cortas potentes sin mayor respiro sin mayor darte mucho interludio mucha cosa atmosférica por ahí sino que esto es machaque al 100% pero con muy buenos cambios de ritmo también no sé su propuesta de verdad me atrapó y lo encuentro bastante interesante haciendo su debut y creo que también es una banda que promete bastante nos vamos al puesto número 26 con otra banda que no conocía están llegando su tercer larga duración y de qué forma Rat King de Estados Unidos nos trae su disco Psychotic Reality Death Metal Brutalism uno de los trabajos más brutales que escuché este año también qué gran nivel de Death Metal sonando agresivo por momentos caótico a veces con estos cambios de ritmo muy interesantes el nombre de la banda Rat King hace alusión a cuando por motivos que se desconoce las ratas unen sus colas y forman como una gran rata que anda moviéndose comiendo hasta que mueren todas juntas porque no se pueden separar ese concepto tan aborrezco tan brutal está presente en lo que es la música de Rat King tremendo Death Metal que yo de verdad se lo recomiendo totalmente si quieren pasar un rato brutalísimo tienes que escuchar este trabajo que no te da respiro grandiosa banda y grandioso disco de Rat King nos vamos al puesto número 25 vuelvo nuevamente acá Chile me voy pero vuelvo enseguida con una banda que yo ya conocía y que no me para de sorprender Rise to the Sky con su disco Two Years of Griff esta banda es increíble si te gusta el Doom Dead Metal de tinta atmosférico y melancólico no hay nada mejor que escuchar Rise to the Sky su propuesta de verdad te llega hasta el hueso esa melancolía a flor de piel está presente en su concepto del Doom Dead Metal de gran nivel de verdad aquí es dejarse llevar por su música por su propuesta y exprimir al máximo los sentimientos que te provoca esta música tan bella y a la vez brutal de Rise to the Sky tremendo disco que se viene a sumar a otro gran disco en toda su discografía que es excelente totalmente recomendado también nos vamos a hacer puesto número 24 me quedo acá no salgo de Chile y con una banda que está haciendo su debut y qué manera de sorprenderme de verdad me atrapó desde la portada su concepto hasta la música la lírica todo creo que es muy interesante me refiero a la banda de acá de Chile Shadows con su disco Out For Blow un heavy metal impresionante de verdad que rescata toda esa esencia del heavy metal setentero ochentero muy a lo King Diane merciful fate bandas del estilo pero llevado a la actualidad con una propuesta de verdad impresionante este disco se disfruta de principio a fin no sé es como yo siempre digo es como para mí debió haber sonado Ghost que pretendían hacer como una especie de un heavy metal una cosa muy antigua ¿cierto? de todo sonido setentero ochentero también oscuro pero para mí quedó solamente en algo que yo esperaba mucho más por aquí con Shadows es como yo espero que hubiese sonado esa banda tremendo tremendo trabajo de verdad un disco debut excelente y que ojalá que goce del éxito que merece que mucha gente más lo conozca porque de verdad su propuesta sin invertar nada nuevo rescata todo ese sonido de niñejo y lo trae a la actualidad y de una forma impresionante si no han escuchado Out for Blood de Shadows se los recomiendo totalmente corran a escuchar este tremendo disco de heavy metal bueno nos vamos al puesto número 23 y no podía faltar una de mis bandas favoritas desde que lo escuché de verdad me cautivó su música su propuesta lo fui a ver en vivo y vienen a reafirmar todo lo grandioso que son me refiero a la banda sueca Zoen con su más reciente larga duración el cual se llama uy se me fue el nombre del disco acá lo tengo Memorial el disco Memorial que me falta un poquito de Memorial ¿cierto? ustedes sabrán pero este trabajo llamado Memorial de Zoen de verdad viene a reafirmar lo que ya son lo que conocemos hay muchos que lo critican porque viene haciendo prácticamente un calco de lo que fue el disco Imperial su disco anterior pero para mí si bien tiene mucho de eso como una fórmula ya conocida de Zoen aún así siguen editando canciones muy buenas o sea me llega mucho su propuesta potente agresivo cuando hay que hacerlo con mucha clase con esa parte emotiva las baladas aquí hacen algunas cosas que no tenían en sus trabajos anteriores con esta voz femenina que lo acompañan en algún tema tiene toques muy particulares que si bien la forma las conocía no siento que se sienta un calco de lo que fue Lotus o Imperial para mí cada trabajo tiene su mística tiene su personalidad y esta no es la excepción para mí un tremendo trabajo que me atrapa de principio a fin y no puedo dejar de cantarlo tremendo disco de la banda sueca Zoen nos vamos al puesto número 22 con una banda de España que está haciendo su debut también fue una recomendación de mi amigo Sergio que le mando un saludo para México me dijo escucha esta banda no te vas a arrepentir y no me arrepentí Sol Negre con su disco The Spiral Laboring tremendo Doom Death Metal de gran nivel una gran propuesta con mucha clase potente cuando tiene que hacerlo y también con esas tonalidades más secas densas lentas del Doom pero con un nivel increíble suena muy nítido muy prístino su propuesta y le van dando una atmósfera muy particular a lo que es su sonido de verdad una banda que me sorprendió gratamente y no he parado de escucharla un grato descubrimiento también así que preste la atención a Sol Negre porque su sonido es muy 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 bueno y particular nos vamos al puesto número 21 y acá nos vamos hacia Inglaterra con la banda que fue un grato redescubrimiento la conocía no la había prestado mucha atención lo vi en vivo acá en Chile qué puedo decir o sea vi un espectáculo increíble una banda sonando potentísima y de ahí me atrapó y dijo no esta banda la tengo que redescubrir reescuchar y este año sacaron disco nuevo así que fue el momento perfecto para poder escucharlo con más atención y qué pedazo de disco sacó esta banda me refiero a la banda inglesa Tesseract con su disco War of Bane qué pedazo de trabajo me atrever incluso que uno de sus mejores discos escuchando ya su discografía anterior un metal progresivo de gran nivel agresivo cuando tiene que serlo con una técnica una parte virtuosa increíble con un vocalista que se mueve en una faceta en un rango vocal amplio con una voz muy nítida muy limpia pero con personalidad con fuerza y de repente se manda una parte mucho más agresiva más gutural que le van dando toda una mística particular al trabajo de Tesseract un disco que se deja escuchar que también tienes que prestarle oreja cómo se van desenvolviendo las canciones pero que te atrapa de principio a fin tremendo trabajo de Tesseract llamado War of Bane un metal progresivo de altísimo nivel bueno y nos vamos al puesto número 20 y acá encontramos a la banda póngale pausa a este video porque lo voy a dejar pendiente porque este video va a continuar en otra ocasión les dije que iba a traer los 40 mejores discos para mí este año 2023 no quiero hacerlo tan largo ya llevamos bastante minutos en este en este video así que lo voy a separar en dos partes la segunda parte va a quedar pendiente si a ustedes le gustó esta primera parte cierto en la cual voy repasando del 40 al 21 con algunas menciones o notificas imagínense lo que viene del número 20 al 1 nos queda lo mejor si ya les gustó este disco así que estén atentos y cómanse las uñas porque ya se viene la segunda parte de este videito que creo que suena sale mejor así para no alargarme tanto no hacerlo de una hora de corrido prácticamente lo vamos a hacer en dos partes así que atentos cuando vean este videito al próximo día cierto mañana para ustedes va a estar editado la segunda parte de lo mejor del año 2023 así que espero que les haya gustado este trabajo se nos quedaron muchos discos fuera pero los que están acá también son grandiosos y del 20 al 1 uff espérenselo que se viene y algunas sorpresitas que por ahí no se van a esperar así que bueno amigos hasta acá dejamos el video el día de hoy cuídense que estén bien espero que lo hayan disfrutado y estén atentos que se viene la segunda parte del 1 del 20 al 1 chao amigos cuídense chau